Por ti, Melilla, y todo lo que nos une. Por Mónica y su nueva oportunidad en Almería. Por vosotros, Lidia y Pedro, distanciados por un mar de agua salada, pero unidos por algo mucho más grande. Ahora, te ofrecemos tres destinos con la península y nueve conexiones semanales. Desde Melilla a Málaga, Almería y Motril. Navegando en el Ipatia, un ferry de última generación con entretenimiento. Un entretenimiento digital gratuito y más de 120 camarotes. Viaja desde cuatro horas y media. Melilla, navegamos por ti. Balearia. El consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Hassan Mojatar, ha informado de que se instalarán nuevas marquesinas en las paradas de autobús de la ciudad y mejorarán las existentes. Para ello, sacarán a licitación la redacción técnica del proyecto de adecuación de paradas de transporte público urbano de Melilla en materia de accesibilidad y equipamiento. El objetivo es conocer la situación de las 135 paradas con las que cuenta Melilla. Ha explicado la intención de la ciudad. La idea es cambiar todas las 135 paradas, es decir, hacer marquesinas en todas estas ubicaciones que hemos dicho y además con la idea de que sea, bueno, a través de este estudio, intentar buscar unas marquesinas que sean acorde a las necesidades de la ciudad. Por ti, Melilla, y todo lo que nos une. Por Mónica y su nueva oportunidad en Almería. Por vosotros, Lidia y Pedro, distanciados por un mar de agua salada, pero unidos por algo mucho más grande. Ahora, te ofrecemos tres destinos con la península y nueve conexiones semanales. Desde Melilla a Málaga, Almería y Motril. Navegando en el Ipatia, un ferry de última generación con entretenimiento digital gratuito y más de 120 camarotes. Viaja desde 4 horas y media. Melilla. Navegamos por ti. Balearia.